Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ¡Suscríbete al canal! If you guys want to see that sooner, make sure to leave me a like and a comment down below. So, thank you so much for watching. Bye! ¡Suscríbete al canal!